Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Me alegra saludarles. Qué bueno que estén aquí en el canal OZ Producciones. No olviden suscribirse y darle la alerta de la campanita para novedades en nuestro canal. A continuación, algunas reflexiones del libro Oasis de Gonzalo Gallo González. Bienvenidos. Saber dialogar. Lo que voy a decir representa la cinco mil millonésima parte de la opinión mundial. El diálogo pide humildad. También pide comprensión. Ponerse en el lugar del otro. Caminar un día con sus mocacines, según la expresión de los indios de la tribu Dakota. El diálogo familiar y social exige sinceridad. El engaño engendra duda. La duda engendra desconfianza. La desconfianza genera violencia. Con respeto hay entendimiento. El otro no es el eco de mi voz. La variedad de riqueza, la uniformidad empobrece. Para dialogar se necesita tolerancia. Nadie es dueño de la verdad. Hay que enterrar el fanatismo y tantos sismos que apadrina. Ese diálogo que reconcilia exige justicia social. Los generosos y los solidarios unen. Los que explotan se separan. El diálogo crece con la apertura de mente y de corazón. Al otro, aunque piense distinto, a lo nuevo al cambio. El diálogo familiar alumbra el diálogo social. El arte de vencer. Por encima de las nubes sigue brillando el sol. Nos anima a la esperanza de que por el camino de la noche se llega al amanecer. Creemos a veces no escapar del naufragio, pero la nave sigue su rumbo sin hundirse. Es bueno aprender de la filosofía china. En su manera de ver las cosas, la crisis es siempre una oportunidad. El libertador Simón Bolívar decía que el arte de vencer se aprende en las derrotas. Y vivió lo que dijo. La dificultad es el yunque de las almas fuertes. Con esfuerzo y esperanza, el ser humano es capaz de insistir, volver a empezar y no dejar de luchar. Dejémonos penetrar del valor de los descubridores, el tesón de los inventores, la fe de los santos. Aunque domine la oscuridad, sabemos que después de la noche llega el alba. De todo abismo parte un camino. Muchas gracias.